... Buenas tardes, mi nombre es Andrés Aguilera, yo soy agente de la Dirección de Recursos Naturales, soy inspector de la Dirección de Recursos Naturales. Bueno, la tarea nuestra consiste en la regularización y fiscalización del espejo, la cual nosotros en los procedimientos cuando llegamos a las embarcaciones le pedimos la documentación que se basaría en el carnet de conducir náutico, los aranceles náuticos al día y el seguro de las embarcaciones, los chalecos, elementos de seguridad y todo lo que conlleva a la mejor seguridad a las personas. Con respecto a la pandemia, el control que nosotros hacemos y también los clubes es el distanciamiento social, el distanciamiento social consiste en que por eslora, eslora, sería el largo de la embarcación, se respeta a dos metros por persona. Dos metros por persona sería lo que la normativa está diciendo. En los clubes está habilitado la pesca deportiva individual, la navegación respetando siempre el distanciamiento social y bueno, las actividades individuales, eso sería lo que estaría habilitado. La comida, lo que no está habilitado sería los asados y bueno, la juntada de la gente en mayor dimensión, digo, que no sea el grupo familiar, que sea más grande, la juntada de amigos más extensiva, digo, más de cinco personas, siete personas, ellos están obligados a no dejar hacer asados en los clubes y a no permitir, bueno, lo que la normativa indica. Hemos tenido mucho trabajo, más que nada en la navegación, hemos tratado de que, bueno, de que respeten el distanciamiento social dentro y fuera del agua y bueno, eso es lo que estamos hoy día haciendo mucho hincapié en ese sentido. Ahora sí.